Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a otro capítulo más de Let's Play de Resident Evil HD Remastered. Aquí seguimos con Chris reviviendo su historia aquí en la mansión Spencer y estamos exactamente en la parte exterior de la mansión. Estamos en el patio y estamos en la cabaña. Acabamos de recoger la manivela que utilizaremos en otra parte del patio, un poco más adelante, pero ahora mismo estoy dudando muchísimo porque... Tenemos que usar el plasón del viento y necesitamos espacio. Y no sé si ir así porque creo que voy a llevar muy poca munición, pero bueno, a lo mejor podemos hacernoslo. Pero antes de eso vamos a salir fuera. ¡Qué mal rollo, por favor! ¡Qué jodido! ¡Mal rollo! ¡Buah, tío! ¡Qué hostias da esta pava, chaval! ¡Madre! ¡Qué hostias da esta pava, tío! Esta da unas hostias como panes. Vale, menos mal que Chris aguanta... ¡Buf! Aguanta mucho más que Gid. No me cansaré de decirlo. Mirad el bofetón que nos metió con las cadenas y aquí seguimos como campeones. Vale. Bueno, pues toca ir a otra parte del patio. Vamos a ir a otra zona. Vamos a coger la puerta izquierda que dejamos atrás al comienzo justamente de esta zona. Vamos a pasar por aquí dejando aquí al amiguete a su rollo. Vale, abajo, 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 abajo. No sé si habrá que correr bastante. Porque llevo muy pocos cartuchos. Llevo seis cartuchos. Porque quiero hacer esto. También podríamos dar la vuelta. Que eso también es otra opción. Muy, 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 muy viable. Vale, vamos a hacer... Aquí tenemos una tumba que dice... Hay algo escrito en la muesca. Cuando el viento barra la tierra, las estrellas brillarán en los cielos. Vale, pues aquí tenemos que utilizar el glasón del viento. Cuando le dé la gana a él. Claro, obviamente. Vale. Utilizamos el glasón. Y nos da... Tres glasones más. Uno de la luna. Estrella. Luna. Estrella. Y... Sol. Vale, pues aquí vemos que tenemos otras tres muescas. Hay algo grabado en la muesca. Dos líneas verticales. Una cruz y tres líneas horizontales. Podría tratarse de algún símbolo. Vale, tenemos a los cuervos por ahí. Bueno, pues ahora tenemos que examinar cada uno de los blasones. Es un botón. ¿Quieres pulsarlo? Sí. Tiene dos líneas que se proyectan. Vale. Pues este podemos usarlo, por ejemplo. Vale, lo colocamos. Tranquilo, amiguete. Este igual. Tocamos el botón que tiene en la parte de atrás. Sí. Una cruz. Vale. Vamos a utilizarlo. Bien. Y el cuervo... Nada, nada. El cuervo nos quiere entrar a saco. Y tres líneas horizontales. Sí. Vale. Pues ahora vamos a utilizarlo también. Y... Colocándonos tres... Nos da... El arma más increíble de todas... Que es el Magnum. Que es un bicharraco. Hay una pistola adentro. Casi nada. ¿Vosotros qué creéis? ¿Lo cogeré o no lo cogeré? Bueno, pues... Hombre, en una mala... En una mala... Si me apuráis... Podemos echar a pegar algún tiro con el Magnum. Pero me fastidiaría bastante. Vale. Examinar. Qué maravilla. Silver Serpent. Está cargado con Valos Magnum. Mira qué guay la animación esta que hace, eh. Cuando... Mira. Qué guay, chaval. Venga, vámonos, 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 vámonos. Vale. Venga, tranquilos. Amiguetes. Tranquilos, tranquilos. Vamos a llevarnos bien. Ahí, ahí. Bueno, soportaron. Tampoco nos dieron mucha guerra aquí... Aquí los... Cuervacos. Bueno, pues vamos a salir de nuevo. Vamos a pasar a otra zona que os comentaba. Volvemos de nuevo a... La zona donde salimos. Vale. Y ahora vamos a coger... La otra puerta. Un portón grande de madera que habíamos visto. Bien. Subimos. Y cogemos... Este portón. Aquí no creo... Aquí estaba todo limpio, sí. Y es esta zona. Vale. Aquí puede ser un pelín, pelín problemático, pero no creo yo tampoco que haya... Brad. No nos escucha. Esa barbilla de par de días que lleva... Muy fan, muy fan, muy fan, muy fan. Vamos a pasar aquí de estos. Vamos. Bien. Pasando de los perrunchos. De los cánidos. De los perráncanos. Vamos a pasar a de ellos. Y... Bien. Aquí vamos a utilizar... En esta... Aquí vemos una piscina. Vemos una escalera. Y vemos como una especie de... De... No sé cómo decirlo. De... Con puerta para el agua. Ahí en la... En esta... Desde esta cámara. Ahí lo veis a la parte derecha. Vale. Y... Aquí hay una especie de... No sé. Hay un agujero con forma cuadrada. Bueno. Pues qué tenemos nosotros que tenga forma cuadrada. Pues usamos la... Manivela. Con lo que conseguimos... Quitar el agua... De esa piscina. Ahí se levanta la compuerta que veíamos antes. Perfecto. Anda, que no echo agua, ¿eh? Puedo oír el sonido de una cascada. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bajamos, vamos. Nos va a hacer falta más tarde. O sea que... Vale. Bajamos. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Vamos, Chris. Bien. Y ahora en principio se viene una parte un poco más... Tranquila, por decirlo de alguna manera. Un pelín. Un pelín. Solo un pelín más tranquila. Vale. Aquí... Vamos a pasar de esta zona. Tampoco quiero enseñaros la hora. Luego la podemos enseñar un poco más tranquilos. Porque está lleno de cuervos y dan muchísimos problemas. Entonces, mira cómo se tira a nosotros. Vamos a pasar de la zona. Luego tenemos que venir aquí. O sea que luego, cuando pasemos a la vuelta, ya tranquilamente os enseño cómo va la confiudad en mí. Vale, mirad. Aquí hay una planta roja. Sí. Y voy a... Vale. Mal rollo las malditas serpientes, tío. Mal rollo. Bueno, llegamos a la casa de invitados. Una zona genial esta de la casa de invitados. Muy genial. Tiene mucho jugo. Tiene mucho tema esta casa. Muy genial. Sí, señor. Bueno, y vamos a coger todas estas plantas. Bueno, en realidad no podemos cogerlas todas. Pero... De momento vamos a dejarlo así. Y vamos a hacer una cosilla. Esta es aquí. Como veis, esta puerta está abierta. Vamos a crear una mezcla de esas potentes. Que muchos me decían... Richard, prueba a mezclarlas. Pues venga, vamos a mezclarlas, por supuesto. Bueno, antes de nada. Aquí hay una granada. Y de momento vamos a dejar esto aquí. Vale. Vamos a dejar esto. Vamos a... Vamos a... No tengo ninguna planta verde, en serio. Bueno, pues de momento lo vamos a dejar así. Vale, no me odiéis, que me voy a acordar. No os preocupéis que la vamos a... La vamos a crear. Que nadie se preocupe. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a dejar el magnum. Que no... A ver si lo perdemos. No es plan para andar por ahí. Vale. Vamos a dejar esto. Y... Puedo llevar, si queréis... Podemos llevar, para estar un pelín más tranquilos... Unas hierbas, por ejemplo. Vale. Lo veo bien así, eh. Lo veo bien, lo veo bien. Vale. Bien. Ah, bueno, ahí está la cinta, por supuesto. Que vamos a cogerla ahora y así ya nos dejamos de historias. Vale, vamos a coger la cinta. Vamos a juntarla con las otras que tenemos. Son trece. ¿Hay alguna más por ahí? Tenemos trece cintas, ¿no? Lo que tenemos es, vamos... Salud a saco. A saco, paco. Vamos a ponerla ahí. Vale. Y bueno, yo creo que podemos salir así. Bien. Vamos a mirar en esta sala ahora mismo cuántas puertas tenemos abiertas. Cuántas podemos entrar. Vale. Podemos entrar... Perdón. Podemos entrar en... Esa de enfrente y en esta de la derecha. Vale. Pero antes de pasar por ahí, necesito empujar esto. Para utilizarlo como... Escalera. Podría llamarse. Tapando ahí ese hueco que no nos permite pasar a otra zona. Vale. Bien. Bueno, pues vamos a... Vamos a entrar aquí. Y ahora con cuidadito aquí, ¿eh? Con cuidadito porque aparecen unos personajes... Bueno, unos personajes. Unos enemigos nuevos que tienen un poco de mala leche. Perfecto. Ya está. Ya está. Ya está. No dolió, hombre. No dolió. Recarga, Chris. Grande. Grande. Bueno. Vale. Pues aquí tenemos una planta verde que nos vamos a llevar. Sí. Aquí tenemos una de estas lámparas. Dice lámpara de aceite roja. No está encendida. Vamos a usarla. Y voy a apuntar de nuevo lo que era. Vale. Roja era... Una estrella silueta se proyecta sobre el rojiza. ¿Tendrá algún significado? ¿Quién sabe, querido amigo? Vale. Pues voy a hacer de nuevo, como dice en su momento... Ahí veis que es como una especie de ojo. Bueno, una especie de ojo no. Es un ojo. Bien. Cuidadito aquí con este... Bicharraco. Mira, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar con esta ya. Y luego le metemos un azul y hacemos una mezcla... Ah, esta es... Acabo de hacer una estupidez súper enorme, tío. Bueno. En el poste de un combate de lucha. El ganador será capitán por un día del cuerpo de policía de Raccoon. Raccoon City. Biches. Vamos a coger esto. Sí. Y vamos a coger el libro. ¿Libro rojo? Sí. Vale. Vamos a examinarlo. Libro rojo. Es un libro con una cubierta roja. Tampoco nada especial. Lo intentamos abrir y vemos que dentro no hay nada escrito. Es un libro con una cubierta roja. No hay nada escrito en ninguna de las páginas. Me pregunto si servirá para algo. Pues sí. Va a servir para algo. Tú tranquilo, que te digo yo que va a servir para algo. Vale. Aquí teníamos otra de esas... Teníamos otra de esas lámparas de aceite. Lámpara de aceite verde. No está encendida. Pues... ¿Qué creéis? Pues que toca encenderla. Vamos a usar el mechero. Vale. Y dice... ¿Una extraña silueta se proyecta sobre la luz verdosa? ¿Tendrá algún tipo de significado? Claro que sí. Claro que sí, por supuesto. Vale. Es así. 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 Y... Así. Muy bien. Bueno, y... Mira. ¿Sabéis que os digo? Que voy a combinar con esta. Y ya está. Así me llevo todo lo que tenemos en esta sala. Que es un botiquín. Creo que aquí es el primero que se encuentra en todo el juego. Si no me equivoco. Una de estas cajas de botiquines. Vale. Que nos da... Contiene una mezcla de hierbas verdes y azules. Mira. Perfecto. Luego le metemos una roja. Y ala, ya está. Bueno. Y... En principio, aquí ya está todo. No hay ningún ítem. Pero todavía tenemos cosillas por hacer. Y justamente arriba. Esta araña está por ahí por fuera. Un culo. Volvemos al... Al maldito póster de los culos. Y es de color naranja. La prada de aceite naranja. No está encendida. Pues venga. Como las otras dos. Vamos a utilizarlo. Vale. Naranja. Una estrella de silencio se proyecta sobre una luz naranja. ¿Tendrá algún tipo de significado? Siempre tiene significado. Siempre. Vale. Este va aquí abajo. Este círculo vacío. Y... Arriba... Tenemos los tres signos. Vale. Importantísimo. La parte que falta. ¿Qué falta? Las bolas. Bolas de billar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. El orden no está significativo. Aunque... Por otra parte... Vale. Pues por otra parte... Naranja, tres. Verde, tres. Naranja, tres. Perdón. Naranja, cinco. Perdón. Aunque parece casi amarillo. Naranja, cinco. Rojo, tres. O sea que sería... Cinco, naranja. Tres, seis. Vale. Cinco, naranja. Cinco, naranja. Naranja, cinco. Verde, seis. Rojo, tres. Muy bien. ¿Ya está? Perfecto. Vale. Y aquí ya no tenemos nada que hacer, ¿no? No, no tenemos absolutamente nada que hacer. Aunque si no recuerdo mal... Esto realmente con Chris creo que es un poco inútil. Porque si no recuerdo mal, con Chris no se puede hacer algo muy importante que nos facilita mucho las cosas. Tenemos que hacerlo, que ya sabemos más adelante lo que es. Pero con Chris creo que no se puede, no es necesario hacer esto porque solo se puede hacer con Jill. Digamos que contra un enemigo hay varias opciones para hacerlo. Hay un par de opciones. Y aquí el amigo Chris hay que hacerlas por las malas. O sea que es lo que toca. Bien. Vale. Tenía que ver... Ah, soy idiota, tío. Soy idiota, soy idiota. Tengo que dar la vuelta. Tengo que dejar un montón de cosas en el baúl. Vamos a ir aquí. Vale. Vamos, Chris. Vale, perfecto. Y era... Aquí. Aquí. Vamos a dejar cosas porque vamos petadísimos. Y ahora vamos a hacer la famosa mezcla. A lo mejor es un logro, ¿eh? No lo sé. A lo mejor te hagan un logro, no lo sé. Vale, vamos a dejar el libro por aquí. Libro... Vamos a dejar esto por aquí. Esto... No. Esto vamos a dejarlo... Arriba. Vale. Esto... Vamos a ponerlo aquí debajo. Y había otro aquí que vamos a coger. Vamos a poner arriba. Esto aquí y esto. Ahí. Vale. Y se me olvidó coger la planta roja. Vale. Pues venga, vamos a combinar. Venga, si hago un logro o algo. Vale. Varias hierbas. No hay logro. Varias hierbas. Mezcla hierbas verdes, azules y rojas. Bueno, pues aquí la tenéis. Ya está. Mirad que es un poco rara, ¿eh? Un poco... Coge un color ahí marrón chungo que no mola nada. Bueno, pues esto vamos a dejarlo porque de momento no lo necesitamos. Vale. Vamos a dejarla aquí. Y vamos a llevarnos esto, por ejemplo. O sea, perfecto. Pues nada, que nos vamos. Tengo la sensación de que llevo siempre más hierbas con Chris que con Jill. No sé por qué. No sé. Tengo más miedito, sinceramente. Mira. Más miedito, más miedito. Y mira que Chris aguanta bastante más. Pero me da... Me da cosa, me da cosa. Tampoco es mi meta, ¿eh? Pero me gustaría pasarme el juego sin morir ninguna vez. Las cosas como son. Me gustaría. Vale. Aquí hay algo. Que es, digamos... Vale. Importante. Bien. Vamos a entrar a esta sala. En esta sala, que es la puerta que está abierta. Aquí era un baño. Y no recuerdo si había algo. Sí. Ahí. Vale. Sí, sí, sí. Claro. ¿Oíste? Es la puerta. ¿Ya ve que has invitado? Sí. Aquí no hay nada más. No. No me la líes. Y ahora hay que salir de aquí, moverse. Pero ya. Mira, mira, mira. Uf. ¿Visteis? 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 Eso. ¿Visteis eso? ¿Visteis cómo te la puede liar la cosa más...? Ah. Es que este de objeto de defensa es que lo odio, tío. Es que... Es que... Uf. Pensé que me mataba, tío. Por eso nada más que se lo metí en la boca. Intenté salir, pero como pude. Pero como pude, tío. Es que... Es que lo sabía. Sabía, tío. Como entre y me le meta la... Tío, a ver si me da tiempo a escaparme. Y claro, nada más que pasas a su lado, pues te la lían, ¿sabes? Uf. Hostia, pasé canutísimas ahora mismo. Pensé que me reventaba. Informe sobre la planta 42. Han pasado cuatro días desde el accidente. La planta número 42 está creciendo a un ritmo imparable. Aunque todavía nos quedan muchas sesiones cógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en esta planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual, es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no puede encontrarse nada como esto. También hemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de dos formas. La primera es la raíz, que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Justo después del accidente, un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces, el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha valido los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo ha brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 resiente una presa cerca, emplea a las tianas como tentáculos para atraparla. Una vez en sus brazos, le succiona toda la sangre. También hemos dado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa o está quieta, las renderadoras se entrelazan, destaculizando el paso de la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente, varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por las historias que nos han contado los supervivientes, se observan el detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior, se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio. 21 de mayo de 1998. Henry Sartor. Importantísima esa historia. Bueno, pues... Perfecto. Ahí no hay nada interesante. Bien, esta sala está vacía. Aunque oculta algo. Oculta algo. Bien, un pasadizo. ¿Vale? Bueno, pues aquí no hay nada más en esta sala. No. Pues entonces, queridos amigos, nos vamos. Qué sustaco, eh. Qué sustaco, tío. Qué sustaco. Pensé que me moría, tío. Así de claro. Pensé que moría. Vale, esta llave... Que encontramos... Examinar. Trae 001. Que la 001... Está cerrada. En la placa pone galería. Es cierto. Es en la otra zona. Vamos a dejar esto de momento una cosilla que tenemos que coger ahí atrás. De momento no la vamos a utilizar. Bueno, 001. Vale, pues la 001 está justo enfrente. Aquí. Está enfrente. Está enfrente justo de estos cajones. Y justo de enfrente... De la zona de guardado. Que vamos a pasar a coger algo de... Algo para llevarse la boca. Porque visto lo visto. Aquí nos la lían en cero coma. Bien. Vamos a llevar... Varias hierbas. Perfecto. Vale. Y ahora supongo que vamos a gastar la llave. Si no me recuerdo mal. Vamos a gastar la llave aquí. Has utilizado la llave de la casa de invitados. Esta llave no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Joder, con el amigo. Mira la maldita... La maldita cuerda, tío. Está llena de agua sucia. Quito el tapón. Sí. Hay algo dentro de la bañera. Llave sala de control. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Con este sí que no hubo fallo. Vale. Sala verde. Nos vamos. Con este sí que no hubo fallo. El tiraco que se comió el amigo fue pequeño, chaval. Tiene que seguir aquí el hijo de Satán. Vale. Aquí tenemos un par de cosillas súper interesantes. Una es la pistola de autodefensa que solo tiene un disparo. Y las balas de Magnum. Utiliza balas de Magnum, pero las que tenemos nosotros no valen para ella. Es decir, es un arma de un disparo. 21 de junio del 98, 9 y media. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esas cosas, ayudándonos el uno al otro para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me quedaba otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, la tuve que dejar en el servicio. Que es al amigo a la que acabamos de volar la cabeza. Probablemente soy el último que queda con vida. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he acabado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa demencial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias. Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Comprenderme y dejarme terminar mis días como un ser humano. Hay un mensaje al reverso. Linda, perdóname, por favor. Podemos coger el cargador, si queréis. Así dejamos esta zona ya verdecita. Linda, perdóname. Por favor, Linda. Y esta zona está completamente... Oye, tío. Gracias, hombre. Ahí se queda. El amiguete ahí se queda colgado. Menudo colgado, el amigo. Si este muy malo. Muy, muy, muy malo. Horriblemente malo. Bien. Pues hay que regresar... Hay que regresar aquí. Porque vamos a dejar aquí cosillas. Vamos a dejar aquí cosillas. Vamos a dejar ese cartucho de... Esa... El cartucho de la pistola. El cargador. Vamos a dejarlo con el resto. Vale. Y vamos a dejar la pistola de autodefensa. Vale. Y lo veo, lo veo. Creo que podemos ir así perfectamente. Vámonos. Nos vamos así. Y vamos vida. Y vamos cartuchos de escopeta. Y vamos a escopeta. Bien. Vale. Pues nada. Hay que irse... Hay que irse de nuevo a la habitación... Donde encontramos ese pasadizo detrás de los armarios. Bajar por las escaleras y llegamos a una zona... Muy chula. Muy chula. Donde además, como ya dije en la parte de Jill... Tiene uno de los cortes musicales más geniales que hay en el juego. Pero al menos personalmente para mí. Vale. Ahí sé que hay algo ahí detrás. Pero de momento... De momento voy a dejarlo así. De momento voy a dejarlo ahí porque me evito problemas. Más. Bien. Bueno. Pues vamos a bajar por aquí. Es una escalera. ¿Debe de bajar por ella? Por supuesto, Chris. ¿Qué preguntas es esa, por favor? Por supuesto que sí. Es genial, tío. Genial. Bueno. Pues esta puerta, si no recuerdo mal, está cerrada. Está cerrada por dentro. Y aquí vemos un paso con agua. Y obviamente tenemos que utilizar estos cajones de madera. Que flotan para pasar a la otra zona. Que bien, que bien hecho está el agua, eh. Igual, eh. Que bien hecho está el agua, tío. Yo puede ser... Ya lo dije... No sé si os lo dije. Bueno. Yo voy hablando según se me van ocurriendo cosas por la cabeza. Voy comentándoos. Que yo ya lo que menté... Yo este juego fue el juego que más... Más me impresionó... Desde que juego videojuegos, el juego que en su momento... Más me impresionó gráficamente. Es que era impresionante. Esto cuando salió en el 2002... Fue increíble. Estamos hablando de hace 13 años. Y es que era increíble este juego. Era simplemente sublime. Sublime, sublime. Parecía, vamos... Parecía... Este juego aún a día de hoy luce... Pero de escándalo, eh. Luce... Brutal. Bueno. Último de los cajones. Perfecto. Cuando pare puedo pasar. Sí. Vale. Y hicimos nuestro pequeño... Vamos a llevarnos esto. Claro que sí. No recordaba que estabas tú aquí tan sola. ¿Qué haces tú aquí, monina? Pues ahora venga, que nos vamos. Perfecto. Zona de agua. Mucha agua. Richard. Richard. Chris, stop! No! Richard. ¡Neptune, tío! ¡Neptune! 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 ¡Uy, qué mal rollo dan los tiburones, tío! ¡Qué jodido mal rollo dan los tiburones! ¡Uf, hay que correr porque aquí el colega...! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Chris, por tu madre! ¡Gracias, gracias, gracias! ¿Has utilizado la llave de la sala de control? Esta ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla por aquí? Sí. Vale. ¡Richard! Importantísimo. Mirad cómo cambia la historia. ¿Recordáis que Richard con Jill muere...? Es que Richard es el pupas, tío. Muere a manos de la serpiente. Pues aquí Richard muere a manos de Neptune, del tiburón. En la versión... Bueno, en la historia de Chris. Obviamente Richard tiene que morir sí o sí. Es el pupas, el pupas. No hay más. Mira el jodido tiburonaco, chaval. Bueno. Aquí tenemos el plano del acuario. ¿Lo cojo? Sí. Por supuesto. Vale. Y ahora tienes el mapa del acuario. Recordáis que había que mirar esta pizarra. Precaución. Si la indicación de presión de la boca desciende, abrir barula 1. No recuerdo si con Jill era la misma. Vale. Pues bueno, hay que hacer un par de cosillas. Lo primero, hay que drenar el agua de aquí. Son los controles del sistema principal. Da la sensación de que no funciona correctamente. ¿Ah, sí? Ha aparecido un mensaje de Rolgo al beber el mal mientras se estaba drenando el agua. Es un interruptor para drenar el agua. ¿Lo pulso? Sí. Exacto. Exacto. Es cierto, es cierto, es cierto. ¿El indicador de presión tiene el seguro puesto? ¿Lo quito? Sí. Se ha quitado el seguro del indicador de presión. Ahora había que bajar. Es la palanca en el control de presión. ¿La bajo? Sí. Vale. Y se queda a la mitad. Disminución de la presión. Restaurar presión. Vale. Tenemos que venir aquí. Vale. Y estos indicadores controlan la presión de la balus o la presión. El 1. Vale. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Esto se va al 50, ¿eh? En nada, ¿eh? Vale. Indicador de presión tiene el seguro puesto. Lo quito, sí. Se ha quitado el seguro del indicador. Y... Es la palanca de control de la presión. ¿La bajo? Sí. Genial. Bien. Esto ya está completamente protegido. Y ahora toca... Drenar el agua. O sea que... Sí. Perfecto. O sea que Neptune, Majete... Date por jodido. Se ha drenado del agua por completo. El agua ya se ha drenado. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Ya está. Eh... Habíamos... Habíamos dejado aquí esto que de momento no vamos a coger. No vamos a coger... ¿Por qué no? Vamos a... Primero... Vamos a llegar así así porque vamos a ir hasta arriba de ítems. Tenemos que ir a coger una cosilla que tiene aquí el bueno de Neptune. Tenemos que coger... Vale. En los paquetes pone dinamita, pero están completamente hojados. No creo que puedan utilizarse. Bueno, aquí tenemos... Mira, genial. Otra recarta de escopeta. Genial. 36. De lujo. Muy bien. Aquí está lleno de los tiburones que estaban en el acuario. Que se nos mueren. Aquí, importantísimo. Importantísimo. Tenemos... La escopeta de Richard. Que recordáis que Richard... Eh... Se la podemos coger cuando peleábamos contra la serpiente. Que lo mataba. Pues aquí, al perder con... Bueno, al morir a manos del tiburón. Pues la podemos coger aquí. Por supuesto, la vamos a coger. O sea que ahora mismo tenemos... 42, 52 cartuchos de escopeta. Venga, vamos a llevarla. Que luego me... O podemos llevarla esta y gastarlas. Vale. Que sé que os gusta la otra escopeta más. Pues venga. Y aquí está Neptune. Parece que está un poco... Tiene mal color el hombre. Vale. Vamos a... Coger... Ese ítem me acaba de caray. Pues nada. Pues... ¿Cómo vamos a hacer? Venga. Pescado. ¿Cómo os gusta? Pasadito, poco hecho. ¿Cómo os gusta? Es el generador del sistema de control del flujo del agua. Bajo la palanca. Así. Vale. Esto se funde todo completamente. Y... Bien. Vamos a coger... La llave de la casa de invitados. Perfecto. Bueno Neptune, un placer, ¿eh? Y tú también. Saldao. Ahí os quedáis. Pringaos. Bueno, podemos hacer una cosa. Si queréis. Podemos... Podemos gastar... Podemos gastar la... La planta verde, si queréis. Podemos gastar la planta verde. Y... Para luego... Mira, vamos a... Esta no creo que me deje combinar con esta. No, ya no puedo. Pues voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a gastar esta planta verde. Pierdo una planta verde, pero bueno. Gano un botiquín ahora. O sea que... Sale cuenta. En principio. Vale. Vamos a coger este botiquín de aquí. Cogemos el botiquín. Sale cuenta, digo yo. Porque aunque se haya solo dos plantas, pues... No sé si aleatorio. Mira, dos y es las ventas. Ganamos una. Ejope, genio. Genial. De lujo. Que no sé realmente si son aleatorios. Nunca me fijé si son... Si los ítems que... Que conseguimos en los botiquines se repiten a lo largo del juego. Son aleatorios. No me... No, no lo tengo bien claro. No tengo bien claro que no. No lo sé. Vamos. Vamos. Vale, perfecto. ¡Ah, Dios! Lo sabía. Pues nada, tengo que bajar, tío. Tengo que bajar, tengo que bajar. Vaya... Es que me parecía a mí recordar... Me parecía... Una carga de Magnum. No, no. Y estas tengo que cogerlas sí o sí. O sea que vamos a dejar cosillas en el baúl y volvemos. Vamos abierto. No hay más. Hay que... Esa carga, vamos. Hace una falta como el comer. La mala idea fue que ahora gaste una planta... Es que me sonaba, me sonaba, me sonaba. O también... O también podemos hacer una cosa. No hace falta que lleguemos hasta el baúl. No hace falta. Porque vamos a hacer una cosa. Vamos a... Vamos a salir, vamos a gastar la llave. Que es la llave de galería. Si no recuerdo mal. A ver si tienes la llave de casa invitados. Esta ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarla? Sí. Entonces ya... Gastamos esta llave y volvemos a bajar. Vale. Volvemos a bajar. Cogemos la recarga del Magnum. Y yo creo que... Hoy estuvo bien, ¿eh? Hoy... Sí, señor. Estuvo muy, muy, muy bien. Sí, venga, bajo. Cris. Esas... Esas balas de Magnum... No se pueden quedar ahí. Pero... Vamos. Antes... Antes apago la consola que dejar esas balas ahí. Ya os lo digo. Rapiñeando siempre. Todo lo que se pueda. Encima... Son muy útiles. Son súper útiles. Indispensables. Sobre todo para la parte final del juego. Son indispensables. Al final sobran, ¿eh? Sobran muchas. Como yo juego, quiero decir. Hay gente que utiliza más el Magnum. Yo no. Tengo la manía de dejármelo para el final. Pero... Se puede usar perfectamente. Se puede usar... Y sobran. Sobran bastantes balas. Pero bueno. A mí me gusta dejarlas para la parte final. Soy un poco raro. Son manías. Yo juego muchísimo a manías. Muchísimo. Como por ejemplo el tema de las plantas azulas. No me gusta... No me gusta... Si no hace falta, obviamente. No me gusta mezclarlas. Me gusta tenerlas sueltas. No sé. Manías. Manías. Estoy como un cabrito. La edad. Que me... Que me pone tonto. Ya sabes. Vale. Bien. Pues ahora sí que sí. Vamos. Ahora ya... Quería hacer una cosilla. Pero ya era demasiado lo que quería hacer. O sea que... No. Vamos a dejarla. Quería entrar aquí. Que podíamos hacer una cosa. Pero ahora mismo no tengo... Estoy muy lleno. Por decirlo de alguna manera. Porque todavía tenemos que coger el mapa. Ese mapa que vemos en la parte de atrás. En la parte final del pasillo. Y entrar en galería. Bien. 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 Bueno. Vale. Pues venga. Vamos a centrar un poco la historia. Vamos a centrar un pelín para el capítulo que viene. Vamos a ver qué llevamos. Vemos que lo llevamos. Bueno. Pues vamos a... Vamos a... Vamos a dejar las recargas del magnum. Bien. Vamos a dejar esta escopeta. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejar estas hierbas arriba. Vamos a dejar eso ahí. Vamos a poner esto... Aquí. Y... Vamos a llevar esto. Y... Y yo creo, gente, que de momento... De momento podemos dejarlo así, si me apuráis. Me parece buena idea. O sea que vamos a coger la cinta... Y vamos a guardar. Vamos a llevar la escopeta. Y a la escopeta de Richard. Gracias. La verdad es que mola mucho, eh. La escopeta, eh. Mola, mola mucho más la escopeta de combate de Richard que... Que la que llevamos. Vamos. 30.000 veces más. Bueno. Toca guardar, gente. Por supuesto. Graba, Chris. Graba. Guarda. Vale. Llevamos 6... 6... Utilizamos 6 cintas. Perfecto. Y guardando el contenido. Guardo datos guardados correctamente. O sea que todo bien, ¿no? Perfecto. Bueno, gente. Pues vamos a dejar el capítulo de aquí. La verdad... Muy contento con la parte de Chris. Porque como veis, lo llevamos todo enfocado. La verdad es que se hace mucho más sencillo. Después de tener la... La idea... Las ideas un poco frescas. Después de terminar el juego con Jill. Espero que hayáis pasado un buen rato. Un placer enorme, de verdad. Volver aquí a la Marsión Spencer junto a vosotros. Like y favoritos si os gustó. Deis like si os gustó. Dejar en comentarios lo que queráis. Que ya sabéis que me encanta leerlos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y nos vemos de nuevo con Chris aquí en el canal. Saludos para todos. Paz. Cuidaos. También puedes ver este vídeo en Blogocio TV.